El Jardín de Niños Salvador Novo celebró un programa navideño con la participación de sus más de 100 alumnos, entre pastorelas, representaciones y villancicos navideños. Los alumnos de esta institución participaron en cada una de las actividades en compañía de los padres de familia asistentes. La directora de este plantel, Angélica Barrios Alvarado, menciona que estas actividades son como objetivo el aprendizaje, la convivencia y la comunicación entre los alumnos, quienes aprenden de una forma divertida las costumbres y tradiciones, asimismo como se trabaja en la inclusión de sus alumnos. Tenemos mucho apoyo por parte de los padres de familia y de la comunidad en general. Puedo decir que estamos trabajando con las competencias y todo lo que realizamos es con un objetivo. Entender el desarrollo de competencias en los niños, todo tiene un propósito educativo. Todo se toma en cuenta los aprendizajes esperados de los niños. En preescolar, una de las características es que los niños aprenden jugando. Algunos padres de familia tienen la idea que los niños asisten al preescolar a rayar hojas, pero todos los juegos que se realizan tienen propósito educativo. Hemos tenido aumento de matrícula, las aulas son insuficientes. Dos grupos están trabajando en espacios adaptados porque ya en las aulas ya no es posible trabajar. Tenemos una matrícula de 117 niños hasta el día de hoy. Desafortunadamente el cupo fue cerrado. Tenemos la fortuna de que el municipio nos ha apoyado. Nos hemos beneficiado en este año con dos aulas. Hay la promesa para que hagan ampliación de una caña por parte del municipio. Nos van a ampliar la sala de cantos y juegos. Dieron inicio en el mes de noviembre y yo creo que por tarde, nos dicen los ingenieros, que por tarde nos estarían entregando como el 15 de enero. Nos pueden construir más aulas y nosotros podemos recibir más niños. Para darles mejor atención, sí solicitamos por lo menos otras dos aulas. Para que no estén saturados los grupos, son días de estar en paz, tener mucho horizonte para ver al futuro. Que Navidad sea siempre y que siempre tengamos paz en nuestro corazón. Si nosotros tenemos amor, nosotros podemos dar amor a toda la gente que nos rodea. Que tengan una feliz Navidad y que vivan realmente la Navidad. Que nos mantengamos siempre con ese amor, con ese cariño. Ubicada en el barrio de La Tache, El Gardín de Niños Sebastián Novo cuenta con más de 100 alumnos en su matrícula. Por ello, las instalaciones son insuficientes para una matrícula mayor, pero se trabajan en nuevas aulas para el beneficio y trabajo de los alumnos. Mismas aulas se encuentran ya en un 70% de trabajo y se esperan culminar en el mes de enero, para brindar la educación a los niños tasqueños. Mismas aulas se encuentran ya en un 70% de trabajo.